A conocerla hemos invitado a su portavoz en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella. Buenas noches. Buenas noches. ¿Austeridad y crecimiento al mismo tiempo es posible o es cuadrar el círculo? El señor Barroso dice que sí. Bueno, primero lo que hay que luchar es contra el paro, lo que hay es que generar empleo, economía productiva y por lo tanto lo que hay es que hacer que funcione la economía y hay que hacer que realmente sea la persona el centro de la preocupación de los políticos y para eso hay que gastar fondos públicos y también ingresar donde hay. ¿Y de dónde sacamos ese dinero, en su opinión? Porque prestar no nos prestar. No, de dónde está. Pues de dónde está. De los que han ganado mucho dinero en los últimos 20 años. ¿Usted subiría los impuestos? A la gran desfortuna sí. Porque evidentemente hay gente que ha ganado mucho dinero en los últimos 20 años. ¿Y qué llamamos de grandes fortunas? Porque luego los impuestos los suben y nos los quitan a los que tenemos nómina. Efectivamente porque no se hacen trampas. Pero ¿quién ha ganado dinero en los últimos 20 años? Porque se ha ganado dinero. Que no ha sido precisamente la clase media ni los trabajadores. Ha sido la gran desfortuna que en muchos casos está en parísos fiscales, en muchos casos se ha llevado a intentar invertir en otros sitios que ha fracasado, como se ha visto en América Latina, y ahí es donde hay que buscar el dinero. Pero no hay que buscarlo subiendo el IVA precisamente. Por lo tanto, dinero hay, vayamos a por él e invertamos. ¿Cómo vamos a los paraísos fiscales a coger el dinero? Hombre, nosotros propusimos una medida que alguien se ha tomado broma y alguna vez la analizarán. Que vamos a acabar con los billetes de 500 euros. Ahí aflorará dinero negro, porque un billete que no sirve para nada, no sabemos por qué se sigue utilizando o por qué se sigue existiendo. Es decir, hay posibilidades de hacer otra política fiscal. Lo que ocurre, evidentemente, es que cuando uno lo que está preocupado por los mercados, no piensa en otra cosa. Pero son los mercados los que nos financian, ¿no? No, no. Los mercados son los que nos explotan. 29.000 millones solo de intereses este año. Claro. Los mercados son los que nos explotan. Y los que nos dan el dinero para producir en este momento. Para producir, no, porque España no tiene una economía productiva. Ese es otro problema. ¿Por qué en este país se diseñó un modelo económico que no tiene economía productiva? Porque se intentó poner la economía al servicio de la especulación de los mercados. ¿Y usted cómo crearía esa economía productiva? Nosotros cambiaremos radicalmente el modelo económico. Iríamos realmente a generar una economía productiva que es apostando por los sectores que pueden generar empleo. Que vamos a ver, vamos a recuperar la capacidad de una agricultura, lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria. Vamos también a intentar que España tenga capacidad para decidir sobre qué modelos productivos puede apostar. Y es la fórmula de que nos tenemos pendientes, no solamente de que nos presten, porque también se hace trampa. ¿Por qué se presta al 1% a la banca que represta al 5%? Es un sistema que es claramente injusto y que no está resolviendo ningún problema. Eso es lo que ustedes van a hacer en Andalucía en coalición con el Partido Socialista. ¿Cómo se va a gobernar Andalucía? ¿Qué decisiones se van a tomar? Nosotros no tenemos mayoría en Andalucía para aplicar nuestra política. Nosotros sostienen al Gobierno y esos votos valen mucho. Todos participamos en el Gobierno, no tenemos el Gobierno, somos parte del Gobierno. Y efectivamente vamos a intentar cambiar de lógica. Frente a la lógica que plantea que primero hay que ir a recortar derechos sociales, que hay que ir a menguar el sector público, allí hemos planteado un plan de empleo. Que lo primero es que la gente de Andalucía, que hoy no tiene perspectiva de trabajo, al menos modestamente, empieza a tenerla. Hemos también creado, hemos apostado, porque la sanidad y la educación no sufran en Andalucía los recortes que han sufrido en otros sitios. Y por lo tanto vamos a cambiar la lógica. Frente a la lógica del recorte, la lógica de atemperar la situación de crisis para los más débiles. ¿Van a poner líneas rojas con respecto a la corrupción? Todavía está en el juzgado, en plena instrucción, el escándalo de los seres. Y el último ha sido un ex consejero, el que ha pasado por la cárcel, el que sigue la cárcel. Nosotros vamos simplemente a cumplir nuestros compromisos. Ya está registrada la propuesta para que se cree una comisión de investigación, en la que nuestros compañeros en Andalucía han dicho que entramos dispuestos a que se aclare todo. Y por lo tanto vamos claramente a que en Andalucía se abran cajones y se vea lo que hay en esos cajones. ¿Y si el señor Griñán no los quiere abrir? Porque más de una petición de la jueza Alaya se han resistido. Bueno, el señor Griñán, como todo, no tendrá más remedio que abrir. La verdad que él ha dicho, y no tenemos por qué no creerlo, que en estos momentos la Junta de Andalucía está también dispuesta a abrir todos los cajones y a enseñar todo lo que tenga que enseñar. A partir de ahí, bueno, la comisión de investigación será la que marque la pauta en estos momentos. Me ha hablado usted de las políticas que van a hacer en Andalucía. Aún así, ustedes se tienen que someter, como el resto de las comunidades autónomas, a unos criterios que hay que cumplir de déficit, de deuda que marca el gobierno de España para cumplir con los objetivos que nos fija Bruselas. ¿Cómo van a hacer esos planes de empleo? ¿Cómo van a evitar esos recortes en la sanidad o en la educación? Y al mismo tiempo cumplir con los objetivos que hay que cumplir por ley, porque la ley de estabilidad está aprobada y está en vivo. Sí, en primer lugar diciendo que hay un imperativo legal y estando en la calle con la gente que protesta contra esos recortes. O sea, ¿harán una cosa y harán un discurso contrario o serán el discurso y los hechos? No, no, nosotros en primer lugar vamos a estar en la calle reclamando que hay que acabar con esa política y luego vamos a intentar que lo que haya que ajustar se ajuste precisamente donde no haga daño a los más débiles y vamos a intentar que haya una política fiscal más justa. ¿Y en dónde van a recortar? Bueno... Porque Andalucía tiene un déficit que recortar. Bueno, a esta altura mis compañeros están ajustando los números, todavía no han hecho público dónde van a recortar, pero estoy convencido de que esos recortes no van a ir a disminuir el empleo. Fundamentalmente no debe de haber despidos en sanidad, no debe de haber recortes en educación y a partir de ahí habrá que tener imaginación y sobre todo habrá que decir a los ciudadanos que estaremos juntos con ellos cuando reclamen esos cambios de política. Me ha hablado usted de que van a estar en la calle. ¿Le sorprende el hecho de que esos recortes aparezcan en el puesto número 22 en la encuesta del CIS como la preocupación número 22 de los españoles? El 3,3% lo cita como primera preocupación. No, porque los ciudadanos están preocupados por el paro. Lo de los recortes es algo demasiado... El lenguaje... Llevamos meses hablando de recortes, ¿eh? La gente está preocupada por los problemas económicos, que esos son los recortes. O es que alguien puede separar el paro de los recortes. Alguien puede separar el paro de los problemas económicos. Lo que pasa es que estamos hablando de juego de palabras. La gente está preocupada por el paro y por los problemas económicos. Y eso es. Y luego la política de recortes fue una parte de lo mismo. Por lo tanto, no hagamos juego de palabras. ¿Y Izquierda Unida está capitalizando el voto que no gana el Partido Socialista? Nosotros dijimos que no a Maastricht cuando era impopular. Dijimos que no a la Constitución Europea cuando era impopular. Cuando no es un discurso que le hagamos ahora para ganar votos. Si algo no puede nadie negarnos, es nuestra coherencia. Cuando mucha gente, entonces nos miraba como si éramos gente de otro mundo. Cuando apareció el euro, unos billetes que parecían de juego de niños, nos dijimos que eso tenía trampa. Que detrás de esos juegos, fuegos artificios que aquella noche en muchos sitios se abrían, dijimos que eso tenía trampa. Que venía el redondeo y que venía una moneda que lo que ocultaba era una economía que no tenía solidez. Hoy se nos empieza a dar la razón. Por lo tanto, no es que capitalicemos. Es que hoy hay gente que se siente referenciada en nosotros, en nuestra coherencia. Pero repito, ¿por qué no estamos de casualidad? Aquí no ha habido un terremoto en Europa. Aquí lo que ha habido es una consecuencia de una política. Repito, ya denunciamos cuando nosotros nos dijimos no a Maastricht, que es el centro, el origen de los problemas. ¿Qué van a hacer ustedes el 15M? Yo voy a estar en la calle el 15M. Es más, voy a estar en la calle este sábado, cuando se manifiesten los compañeros y compañeras que salgamos a la calle, reivindicando lo que fue el 15M. A título personal, evidentemente, porque nosotros somos parte, y fuimos parte a título personal de un movimiento que no tiene quién lo que presente. Entiendo que cumpliendo las directrices que ha dado Delegación de Gobierno y Ministerio del Interior. Entiendo que cumpliendo el derecho democrático a manifestarse. Pero también hay quien está intentando convertir el derecho de manifestación en un problema de orden público. Y eso es una grave responsabilidad. Porque en democracia hay que intentar que la gente participe, que la gente se movilice, en la medida de que así lo hiciera. Uno por la derecha, otro por la izquierda. Y a partir de ahí, hay quien está intentando convertir en un problema de orden público estas movilaciones. ¿Usted cree que las acampadas en Sol no se convirtieron en un problema de orden público hace un año? Los comerciantes, los vecinos de la zona, tenían serios problemas con esa acampada. Los comerciantes de la zona tienen serios problemas con la crisis económica. También. Ese es el problema número uno de los comerciantes de la zona. Por lo tanto, no hagamos demagogía. Y el 15M fue un movimiento muy importante. Nosotros no lo queremos representar, no lo queremos capitalizar. Pero sí nos dijo a la gente que estamos en la cosa pública que el concepto de representatividad es un concepto que no te lo dan solamente a unas urnas, sino que te da el día a día. Y que quienes representan a otras personas tienen que ser día a día coherentes. Eso es algo que personalmente a mí me sirvió de mucho. Y por lo tanto, yo estaré en la calle como uno más. ¿Cómo se puede hacer un ambiente en la calle?